Hola amorosos, ¿cómo están hoy? Espero que muy bien. Bueno, acá me pueden ver de nuevo en el gabinete de la abuela gamer jugando a mis juegos. Hoy día vamos a jugar un juego súper entretenido, se llama Assassin's Creed. Ahora vamos a seleccionar a nuestro jugador. ¡Uy, esa niña me gustó! ¡Qué lindo su pelo! ¡Ella me gustó! Con ella voy a jugar. Parece que alguien anda buscando. ¡Uy, cómo se encarga! ¡Uy, salta! Igual que los parques en la plaza. ¡Se pasó la indecita! ¡Ay, se desquitó con un tipo! ¿Ves? Yo sabía que algo le habían hecho. ¡Bien hecho! ¡Desquítate nomás con estos madafakas! ¡Uy, pero si Spider-Man no es nada comparado con ella, por favor! ¡Uy, cómo salta! ¡Espectacular esta cuestión! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Le sacó la muda ese! ¡Ven que eso es para que vean los hombres que las mujeres tenemos fuerza y energía también! ¡Uy, votó uno! ¡Bien hecho! ¡Bótalo nomás! ¡Bótalo a todos estos gallos! ¡Eso, corre mierda! ¡Corre! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Echo el hachazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo mato! Ya, ya vamos, 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 vamos. Corre, corre, corre. ¡Bien! ¡Ganamos! Matamos a todos los que teníamos que matar hoy día. Me quedo tranquila. Maté, hería mucha gente. Los cagué. Me fui para Japón. Fui para la India y volví a Chile. Hice Parker, ¿qué no hice? Hice de todo. Los califico. De cinco bastones, les doy tres. Y hasta la próxima semana, que viene otro juego. Más entretenido. Nos vemos. Bye.